Llega una nueva convocatoria de talleres de empleo y dan destinados a jóvenes mayores de 25 años. Esperamos realizar al menos 130 talleres y llegar a 1.100 personas beneficiarias. Otra de las líneas de ayuda será para los jóvenes menores de 30 años inscritos en el programa de garantía juvenil. Esta última pretende llegar a más de 2.000 personas que podrán conseguir contratos de formación y aprendizaje o prácticas en empresas. Pero además de los jóvenes, las medianas y pequeñas empresas van a recibir ayudas para comercializar sus productos. Persiguen, entre otras cosas, impulsar el comercio electrónico o la transformación digital de estos negocios. Y con ellas esperamos llegar al menos a 200 empresas en la primera parte que tiene que ver con el impulso al comercio electrónico. Esperamos financiar al menos la presencia de 150 empresas en ferias nacionales y alrededor de 100 proyectos de mejora comercial. Y también al menos 10 proyectos de transformación digital de industrias manufactureras. Tres líneas de ayudas aprobadas por el Consejo de Gobierno que suman en total 22 millones de euros.